La Piedra Basal La Piedra Basal La Piedra Basal La Piedra Basal nos permite jerarquizarnos, igualarnos al resto de las profesiones y nos permitirá a futuro la colegiación, que es nuestro objetivo final. Entendimos todos que la generación de equipos interdisciplinarios para abordar todas las patologías que se generen en el sistema es el camino, es el verdadero camino para tener una salud más justa. Gracias.